Se acabal gata, pero no. ¿Y cómo te ha ido en protección civil? Bien. Bien, ¿estás a gusto ahí? Sí. ¿Está bien? Que te vaya bien. Uy, ¿qué hay? Ya van una parte de los que son los de la cabalgata. Uy. ¿Qué hay? Ya van. Dicen que ya se terminó la cabalgata, nomás son unos cuantos que vienen. Hilda, di hola. Van derecho. Di hola. No quiere decir nada, le da vergüenza. Pero la voy a subir a YouTube para que salga. Mikey, ven. Mikey, ven. 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 No tengan miedo. Gallina. ¡Gracias!